Gaby Moreno Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz Verte partir un luz De más está decir que es hora decir tantas cosas No aprendes a querer la espina o no hacer de rosa Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Sigo un culpable aquí Que fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz Que se desaparece Así se disfrazó el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando el tiempo Porque esto cada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Dilo 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 Recuerdo que en el cielo la primera vez, cuando a los besos fueron el motor de arranque, que encendió la luz, que se desaparece. Si se distraza el amor, claro su conveniencia, aceptando todo, sin hacer preguntas y dejando al tiempo, esto te hace suerte. Nada más que decir, si quieres insistir, no estés tú. Gaby Moreno. Gaby Moreno. Una obsesión inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentirá Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y corres que contigo hasta la última volta Del canto yo retenga mi triste derrota Y ahora te vas a ver Sabes lo que no pude torturar En tu alma conmigo el amor que yo por ti sentirá ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí Que llorará por ti todo yo a ti un día Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y corres que contigo hasta la última volta Del canto yo retenga mi triste derrota Y ahora te vas a ver Sabes lo que no pude torturar En tu alma conmigo el amor que yo por ti sentirá ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí Todo lo que no me diste a mí Y él llorará por ti como yo a tu un día Y ahora te vas a ver Sabes lo que no pude torturar En tu alma conmigo el amor que yo por ti Y ahora te vas a ver Sabes lo que no pude torturar Que llorará por ti como yo algún día Y ahora te vas a ver Música ¡Suscríbete al canal! Hoy como mañana y como siempre Y de enero a diciembre Una cama blanca como la nieve Será nuestro refugio de seis a nueve Tiempo de amor, amor oscuras Que tan solo un cigarrillo De vez en cuando alumbra Ese amor que vive en penumbra Que vive en penumbra A escondidas Tengo que amarte A escondidas Como un cubar a ver A escondidas Cada tarde Mi alma vibra Mi cuerpo a ver A escondidas Cada tarde Te siento Fiel de ángeles Somos Somos Conversación Predileta De gente Que se cree Perfecta Somos Somos De esos Amores Prohibidos A menores Por ser Por ser Como un sol A escondidas Tengo que amarte Tengo que amarte A escondidas A escondidas Como un cubar a ver A escondidas Cada tarde Mi alma vibra Mi alma vibra Mi cuerpo a ver Mi alma vibra A escondidas Cada tarde Te siento Fiel de ángeles 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 Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Aún imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Ya no Ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste Y te regresabas No me dijiste Y sin más nada Porque no sé Pero fue así Así fue Te brindé la mejor de las suertes Yo me propuse No hablarte y no verte Y hoy que has vuelto Ya ves solo hay nada Yo ya no puedo Ni debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto Con ella y contigo A ella la quiero Y a ti te he olvidado Si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo A olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Es aún imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Ya no 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 La la lai, la lai, la lai Así fue Tú, la misma siempre tú Amistad, ternura, qué sé yo Tú, mi sombra ha sido tú La historia de un amor Que no fue nada Tú, eternamente tú Un hotel, tu cuerpo y un adiós Tú, mi oculta amiga, tú Un golpe de pasión Amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo Nada de amor Nada de nada Tú, intensamente tú No hubo promesas No sé por qué Amiga, tú Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, solo tú Yo, no supe No Tengo un corazón Mutilado de esperanza Para hacer un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas Y hacer burbujas Y amor por donde quiera No Pasar la noche en vela Tu moja Tu mojada en ti Tu mojada en ti Un pez Para bordar de gallenas Tu cintura Y hacer siluetas De amor bajo la luna No Saciar esta locura Tu mojada en ti Canta, corazón Con un entro imprescindible en emoción Sueña, corazón No te nubles de amargura Ay, 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 ay Este corazón Este corazón Este corazón Se desuda de impaciencia ante tu voz Ante tu voz Por el corazón Que no atrapa su cordura Una noche Para hundirnos Hasta el fin Cara a cara Beso a beso Y vivir Por siempre Por siempre Mojada en ti Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas Y hacer burbujas Y amor por donde quiera No Pasar la noche en vela Mojada en ti Un pez Para bordar de gallenas Su cintura Y hacer siluetas Y hacer siluetas De amor Bajo la luna No Saciar esta locura Mojada en ti No 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 Me quedo callado, soy como un niño dormido Que puede despertarse con apenas solo un río Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino Sé que un día no me aguanto y voy y te miro Y te lo digo a los gritos, y te ríes si me tomas por un loco atrevido Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido Y sospechas cuando te nombré Y yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar Un suspiro, una señal del destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido Tengo una flor de bolsillo, marchita de buscar una mujer que me quiera Y reciba su perfume hasta traer la primavera Y me enseña lo que no aprendí de la vida Que brilla más cada día Porque estoy tan solo un paso de ganarme la alegría Porque el corazón levanta una tormenta enfurecida Desde aquel momento en que te brilla Yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar Y esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido Este silencio esconde demasiadas palabras No me detengo Pase lo que pase, seguiré Y yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido No me canso, no me doy por vencido Me llamas para decirme que te marchas, que ya no aguantas más, que ya estás alta De verle cada día De compartir su cama De domingo a espejo Y yo te lo que me doy por vencido Y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy, y sales a la calle, buscando amor. Y te has pintado la sonrisa, y te has tomado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Y sales a la calle, buscando amor. Me llamas para decirme que te engañan, que ya de vuestro amor. No queda nada, que se buscó otro nido, que abandonó tu casa. Y te has pintado la sonrisa, que te faltan caricias por más mañana. Me dices que el amor igual te llega a pasar, y el tuyo se marchó por la ventana, y que encontró un lugar en otra cama. Y te has pintado la sonrisa de cambio, y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Y sales a la calle, buscando amor, y sales a la calle, buscando amor. Y sales a la calle, buscando amor. Y no versión o cuando ha estado suicidario. Contigo crece mi esperanza, has alimentado el amor de mi alma Y sin pensarlo el tiempo me robó el aliento ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo se me escapa el aire corazón vacío Estando en tus brazos solo a tu lado siento que respiro No hay nada que cambiar, no hay nada que decir Si no estás conmigo quedo ante la nada, me muero de frío Ay cuánto te amo si no es a tu lado, pierdo los sentidos Hay tanto que inventar, no hay nada que fingir Me enamoré de ti Eres lo que yo más quiero, lo que yo soñaba Eres mi rayo de luz a cada mañana Y sin pensarlo el tiempo me robó el aliento ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo se me escapa el aire corazón vacío Estando en tus brazos solo a tu lado, siento que respiro No hay nada que cambiar, no hay nada que decir Si no estás conmigo quedo ante la nada, me muero de frío Ay cuánto te amo si no es a tu lado, pierdo los sentidos Hay tanto que inventar, no hay nada que fingir Me enamoré de ti Si no estás conmigo se me escapa el aire corazón vacío Estando en tus brazos solo a tu lado, siento que respiro No hay nada que cambiar, no hay nada que decir Si no estás conmigo me quedo vacío Hay tanto que inventar, no hay nada que fingir Me enamoré de ti Me enamoré de ti Me enamoré de ti Si es cuestión de confesar No sé preparar café Y no entiendo de fútbol Creo que alguna vez fui infiel Juego mal hasta el parque Y jamás uso río Y para ser más franco Nadie piensa en ti ¿Cómo lo hago yo? Aunque te dé lo mismo Si es cuestión de confesar Nunca duermo antes de diez Ni me baño los domingos La verdad es que también Lloro una vez al mes Sobre todo cuando hay frío Conmigo nada es fácil Conmigo nada es fácil Ya debes saber Me conoces bien El cielo está cansado ya de ver La lluvia caer Y cada vez que pasas lo más parecido a ayer No encuentro forma alguna de olvidarte Porque seguir amándote Es inevitable Siempre supe que es mejor Siempre supe que es mejor Cuando hay que hablar de dos Y empezar por uno mismo Ya sabrás la situación Aquí todo está peor Pero al menos aún respiro No tienes que decirlo No vas a volver Te conozco bien El cielo está cansado ya de ver La lluvia caer Y cada día que pasas uno más Parecido a ayer No encuentro forma alguna de olvidarte Porque seguir amándote Es inevitable Siempre supe que es mejor Cuando hay que hablar de dos Empezar por uno mismo Empezar por uno mismo Perdona Perdona si te estoy llamando En este momento Pero me hacía falta Escuchar de nuevo Aunque sea un instante Tu respiración Perdona sé que estoy violando Nuestro juramento Sé que estás con alguien Que no es el momento Pero hay algo urgente Que decirte hoy Que estoy muriendo 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 Por verte Agonizando Muy lento Y muy fuerte Vida 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 Devuélveme Mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado lo de tu partida Pero con un dedo Pero con un dedo No se tapa el sol Estoy muriendo 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 Por verte Agonizando Agonizando Muy lento Muy lento Y muy fuerte Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor Vida Devuélveme Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor A puro dolor La violenta Si no me su GREN He intentado casi todo para convencerte Más el mundo se derrumba todo aquí a mis querés Y desaprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta amor no renaceré Porque he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que no dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo está rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos a este corazón Mi fe también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que más a perder Si te llevas de todo mi fe Que no dejaría Duelen más tus cosas buenas cuando estás ausente No sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien valerme de diez mil excusas Cuando definitivamente sé que ahora te vas Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo tú no me perdonarás Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Sigo muriéndome Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo está rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos a este corazón Mi fe también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que más a perder Si te llevas de todo mi fe Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo está rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos a este corazón Mi fe también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que más a perder Que te llevas de todo mi fe Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo está rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos a este corazón Mi fe también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que más a perder Si te llevas de todo mi fe Que no dejaría Que no dejaría Que no dejaría Que no dejaría Si te llevas de todo mi fe Y dejas en pedazos a este corazón No puede haber No puede haber Donde la encontraría Otra mujer Igual que tú No puede haber No puede haber Desgracias semejante Desgracias semejante Otra mujer Otra mujer Desgracias semejante Igual que tú Conmigo A las emociones Con las expresiones Que en otras sonrillas No vería yo Con esa mirada Tan indiferente Cuando me salía De la situación Con la misma fantasía La capacidad De aguantar El ritmo Desviatado De mi mal humor Era Otra no puede haber Si no existe Me la inventaré Parece claro Que aún estoy Envenenado De ti Y es la cosa Más Preocupante Y me faltan Cada noche Todas tus manías Aunque más enormes Quieras Y las mías Y me faltan Tus miradas Porque sé que están aquí Donde yo las puse Apasionadas Justo sobre ti Era No Parece raro Contra lo puede haber Si no existe Si no existe Me la inventaré Oh yeah Parece claro Que Aún estoy Envenenado De ti Es la cosa Más preocupante Más preocupante Evidentemente Preocupante No Otra mujer No creo No, no, no No, no No, no No, no Que tú y yo somos pasado Ya me enteré Que soy el malo y todo el mundo te cree Estás mejor desde que ya no me ves Más feliz con otro al lado ¿De quién piensas que ibas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mía amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Regresarás Estoy seguro de que regresarás Estás con él por pura comodidad Aburrida entre sus brazos ¿De quién piensas que ibas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítete de ese perdedor Que no le eres fiel con el corazón Ya me enteré 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 Nunca imaginé Nunca te he mentido Nunca te he escondido Nunca te he escondido Nada Nunca te he escondido No te he escondido Que me pierdo Si es que te he escondido Si es que te has cansado Y ahora me echas Al olvido No habrá nadie que te amará Así como yo te puedo amar Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Si yo que me pierdo entre la nada Y donde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Si tú te vas Por más que busco No encuentro razón Por más que intento No puedo olvidar Eres como una llama Que arde en el fondo De mi corazón Mi corazón Mi corazón Y ahora tú te vas Así como si nada Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Si yo que me pierdo entre la nada Y donde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Si tú te vas A veces me elevo A veces me elevo Doy mil volteretas Te encierro en mis ojos Tras puertas abiertas A veces te cuento Porque este silencio es Que a veces soy tuyo Y a veces de viento A veces de un hilo Y a veces de un ciento Hay veces mi vida Te juro que pienso Porque es tan difícil Sentir como siento Sentir como siento Porque es tan difícil Porque es tan difícil A veces te miro Y a veces te dejas Me prestas tus alas Revisas tus huellas A veces por todo Aunque nunca me falles A veces soy tuyo Y a veces de nadie A veces te juro De veras que siento No darte la vida entera Darte solo esos momentos Porque es tan difícil Vivir Solo es eso Vivir Solo es eso Porque es tan difícil Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Me parezco a tu piel Cuando nadie me ve Yo pienso en ella también Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve No me limita la piel Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve No me limita la piel Cuando nadie me ve A veces me elevo Doy mil volteretas Te encierro en mis ojos Tras puertas abiertas A veces te cuento Porque este silencio Es que a veces Soy tuyo Y a veces Del viento No me ve Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnude mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la llovizna Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides y me rompa mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a abordar tu sueño en la almohada Llenar poco a poco el silencio con tu abecedario Y cuando me calle por dentro tenerte a mi lado Hasta que me olvides Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa en mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a continuar copiando tu cuerpo sobre la pared Y voy a colgar en tu pecho la noche y el amanecer Hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa en mil pedazos Continuar mi gran teatro Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Yeah Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que está lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme Lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste y me tuviste entre tus manos Me enseñaste el oído humano Y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé Ya te olvidé Estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme Lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste y me atrapaste Me atrapaste y me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me atrapaste Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé Y ahora Ya te olvidé Olvídame si puedes Olvidarme Olvidarme Aunque será difícil Borrar del corazón Tantos momentos Colmados de ternura Tanta belleza Tantas noches de amor Tantos abrazos Tantos abrazos Bajo la luna llena Tantas palabras Dichas a media voz Y olvidar Y olvidar Y olvidar que nos vimos Una tarde Que nos enamoramos una vez Olvida tú si puedes Olvida tú si puedes Olvida tú si puedes Inténtalo otra vez Olvida tú si puedes Olvida tú si puedes Olvida tú si puedes Olvida tú si puedes Porque yo no podré Olvida tú si puedes Fue tan hermoso habernos conocido Audio Jumbo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video